¡Hola a todos! Somos Misha y Mela y juntas somos Twins Royce. Queremos invitarlos al Icon este 21 y 22 de abril en el Campo Feria La Perla, en Mercedes Norte de Heredia. El horario es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros vamos a estar el sábado en la tarde. Porque la mañana estamos ocupadas. Y el domingo vamos a estar todo el día. Vamos a tener un stand, pero no vamos a vender nuestros productos. Pero sí vamos a estar haciendo retratos y dibujando. Vamos a tener en exposición nuestros dibujos. Y la entrada va a ser en un día, está a 3.000 colones. Dos días, está a 5.000 colones. Y la entrada vive, está a 10.000 colones. Que es la cuenta para dos días. Y aparte de eso, tiene derecho a un bolso y a un broche. Así que ahí está para que aprovechen. Quedan completamente invitados. Los esperamos y el domingo vamos a bailar, que es la parte importante. Vamos a tener una presentación de bailes. Este, de otro temita. Así que quedan completamente invitados. Los esperamos. Recuerden darle like. Seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Deleviar. Y todo se llama Twins Roy. Bueno, también dice Puta Goku y Twins Roy. Pero es porque no. Twins Roy. Ah, Twins Roy. Twins Roy. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mr. Wonderboy,君はいつだかその上の空. 私も見てよこっちじゃなくてこっち. 純情や愛情も極上も全部受け止めて. Mr. Wonderboy,ほらまた置いてかないでよ. Oh no. querida. 子供いるつまり 甘くて幸せなこと 隠し味何にしよう 純粋な乙女心 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!